Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo forzar detención de una aplicación en Motorola Moto G54. Pues vale, al principio tenemos que abrir una aplicación, por ejemplo Google Chrome. Y ahora vamos a forzar su detención. Y para esto tenemos que entrar en los ajustes y tenemos que pasar a la pestaña llamada aplicaciones. Vamos a pasar a ver todas las aplicaciones. Y en la lista podemos buscar de manera manual por Google, pero también podemos gozar del buscador. Tenemos que ahora entrar en la aplicación y pulsamos este botón de forzar detención. Confirmamos esta decisión a través de aceptar y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!